Hay lugares de Toledo que siguen siendo un auténtico misterio. Monumentos olvidados que muy pocas veces abren sus puertas y nos permiten entrar a descubrir los secretos que esconden en su interior. Hoy me dispongo a penetrar en uno de ellos de la mano del equipo de rutas de Toledo. Bienvenidos a la Torre del Hierro. Esta colosal construcción del siglo XII se encuentra junto al río, a pocos metros de la Casa del Diamantista. Era parte de la desaparecida Puerta del Hierro y se trata de una torre albarrana rectangular de aspecto imponente. A este lugar llegaban los viajeros y mercaderes en el antiguo barco del pasaje. Tras perder su función defensiva en la Edad Media, sirve para controlar las mercancías que entraban en la ciudad, además de ser el lugar en el que se cobraban los peajes e impuestos y en el que se ubicaba una báscula de harina debido a los numerosos molinos que había en la zona. Actualmente acoge una pequeña biblioteca, a continuación de la cual se accede a través de unas angostas escaleras de subida a la parte alta en la que la magia y el misterio se dan la mano en esta noche de San Pablo. Un espectáculo de mentalismo y adivinación nos deja a todos los invitados perplejos y con muchas más preguntas que antes de acceder a este lugar. Tras esta increíble experiencia nos despedimos de la Torre de la Catedral, el río y las vistas del valle y comenzamos nuestro descenso hasta la planta baja. Una vez fuera comenzamos a contar las horas para volver a disfrutar del Toledo más misterioso. Hasta pronto.